A todos nos encanta escuchar sus voces, pero hoy lo queremos hacer un poquito diferente, así que aquí tengo unos globos con Helio, y les vamos a pedir que imiten unos personajes. En estas tarjetas tengo diferentes situaciones para ustedes, y como tengo a Hoss, aquí al lado. Pues el reto es que vas a tener que actuar como un profesor regañón, que va a regañar a Alonso, porque Alonso le acaba de aventar una bolita de papel en clase. Luces, cámara, acción. ¿Quién fue? Yo. Ah, muy valiente, señor Villalpando. ¿Estás aquí, por favor? No, ya, perdón, maestra. ¿Me estás diciendo maestra?